¿Qué renta variable? A ver, esto es, no se cojan los números, pero es el concepto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esto es decir, bueno, vamos a ver las principales bolsas mundiales que hay y vamos a ver qué potencial tienen de subida. Este potencial no quiere decir que tengan que hacerlo todo en un año, pero para nosotros sí que es importante saber el potencial. Entonces aquí, por ejemplo, está el Standard & Poor's, Inglaterra, Zona Euro, IBEX, Nike y Emergentes. En primer lugar está, los beneficios de las empresas siguen creciendo. De hecho, las perspectivas de los beneficios son muy altas para este año el que viene y el otro, tres años seguidos. Entonces, de entrada diríamos, primer motivo, si las bolsas estuvieran bien valoradas, las bolsas podrían subir aproximadamente lo mismo o similar a lo que suban los beneficios de las empresas. ¿De acuerdo? Otra cosa es, claro, si lo cobramos con dividendos, esta rentabilidad la vamos a tener una parte en dividendos, otra parte en índices, etcétera, etcétera. Pero ahí está, ¿no? Y esto es razonable pensar que se pueda acabar en un año. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Claro, alguien puede decir, hombre, esto son estimaciones. Dice, ¿qué pasa si no crecemos a estas tasas? Bien, son estimaciones. Ahora, ¿qué sabemos? Lo que sabemos es que las estimaciones hasta ahora, vamos a ver la última presentación de resultados de este trimestre, pues se han batido con creces. En Estados Unidos, el último trimestre, por cada empresa que ha presentado resultados peores a lo que se preveía, tres mejores. Ha habido sorpresas generalizadas en ventas y en beneficios. Y es una situación recurrente. Segundo tema. Bueno, las bolsas pueden crecer, además, no solo porque aumentan los beneficios, sino por este descuento fundamental que existe, que creemos que se va a ir cerrando. Entonces, vamos a ver, aquí hemos hecho una estimación de este descuento. Bolsa americana no apreciamos descuento. Nos sale en menos 1,7. Bueno, pero nos sale descuento en Inglaterra, en zona euro, en el IBEX, en Nikkei, en emergentes. Con lo cual, si nos vamos a la columna negra del medio, esto es lo que podría subir el índice, secándole los dividendos, lo habremos cobrado con dividendos, sencillamente por estos dos temas. Está claro que ahí ya puede argumentarse, oiga, ¿por qué el descuento fundamental tiene que cerrarse en un año? Es verdad. Una cosa es que nuestro modelo nos dé que podría pasar, pero otra cosa muy distinta es que pase. Bien, puede ser un año, puede ser dos años, pero hay un gran descuento. Pero claro, el tercer tema, que es un tema muy interesante, es la divisa. Es que tenemos la suerte, a ver, en el mundo está ocurriendo esta guerra de divisas, montones de países utilizando su política de divisa baja, Estados Unidos con el dólar, Japón con el yen, luego nos vienen los coreanos y dicen, oiga, yo cómo quiere que mantenga el won alto si resulta que compito con los japoneses y ellos están haciendo una política de yen débil. Entonces, se está extrapolando, o los brasileños, que se ha devaluado su divisa un 48%. Es decir, si hay una guerra de divisas en el mundo, esta guerra que está haciendo al final, esta guerra de divisas, hay sitios que lo están haciendo y sitios pocos que no lo están haciendo. Zona Euro no lo estamos haciendo. Entonces, vamos a ver qué efectos tiene para nosotros como inversores en euros. Pues muy bien, al final, si tú lo que haces es política de divisa baja, lo que estás haciendo es exportas deflación, importas inflación. Esto es lo que estás haciendo. Pues bien, quiere decir que todo el mundo está exportando deflación, importando inflación. Si nosotros no lo hacemos, nos quedamos importando deflación. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos estamos haciendo nosotros. Ahora bien, el tema está ahí. Podemos aprovecharlo, claro, porque el tema está así. Esta política de divisas bajas puede hacerse, a ver, ¿por qué la hacen? Para ayudar a sus exportaciones, ¿de acuerdo? Pero esto puede hacerse solo unos años. No puede hacerse de forma permanente. ¿Por qué? Porque si tú ayudas mucho a tus empresas con una política de divisa baja, lo que estás haciendo es hacer que la empresa se duerma, que no sea competitiva. Aquí está Alemania, digamos, cuya visión, que afecta mucho a esta política de euro fuerte que tenemos hoy, es totalmente distinta, ¿no? Alemania está diciendo, óigame, si yo soy capaz de exportar con mi divisa fuerte, quiere decir que soy muy buena empresa, muy eficaz y muy competitiva. Entonces, esta es la visión. Entonces, claro, nosotros somos ahorradores en euros. Luego, quiere decir que si tomamos posiciones en estos montones, porque hay muchas de divisas baratas contra el euro, o sea, dólares, yenes y, en fin, emergentes muchísimas, ¿qué nos va a pasar? Que ellos, como no van a poder sostener esto, porque, vamos a ver, una cosa es que lo utilicen, pero todos saben que se lo utilizan mucho tiempo, esto acaba siendo malo para ellos. ¿Qué es lo que ocurre aquí al final? Que en algún momento ellos van a dejar de hacerlo, y con lo cual las posiciones que nosotros tomemos en estas divisas débiles, digamos, nos va a dar una extra rentabilidad. Bien, esta extra rentabilidad sería el efecto divisa. Claro, el efecto divisa, pues no sé, nos da un 13% casi contra el dólar, muy importante contra el yen. En emergentes es un 19%, pero lo hemos moldeado mucho. Abajo hemos explicado porque realmente es mucho más, pero hay una parte que, como está muy, digamos, encorsetado, no puede sacarse. Lo cual quiere decir que, cuidado, porque si miramos el aumento de beneficios, si miramos el cierre de descuente fundamental y el efecto divisa, el efecto divisa ya ponemos, bueno, un año, dos años, tres años. Bueno, en cualquier caso, lo importante no es el cuándo, lo importante es que todo nos está yendo a favor para tomar estas posiciones. Lo cual quiere decir que, bien, la bolsa americana, hemos dicho que está cara, bueno, está en su precio, perdón, pero claro, si miramos el aumento de beneficios y el efecto divisa, se podría ganar un 18%, si todo ocurriera en este año, ¿de acuerdo? Si no, pues lo vamos a tener. Y en las otras, evidentemente, son 50, 50, y caso aparte son los emergentes, que los emergentes es un caso muy curioso, nadie los quiere. El año pasado entra dinero en las bolsas de todo el mundo y las únicas bolsas donde sale dinero son los emergentes, pero es un caso muy curioso. Nadie las quiere, pero las empresas van bien. Entonces, aparte hay un tema que yo no sé si, le pongo algunos ejemplos, es decir, a ver, alguien puede decir, bueno, es que si compramos Nestlé, que el 45% ya lo venden emergentes, ya nos beneficiamos del crecimiento emergente. Dice, sí, pero tenemos que saber que hay una parte muy importante del crecimiento emergente que no lo puedes capturar con empresas desarrolladas. Por ejemplo, Aya Group, no sé si alguien la conoce, espectacular, la AXA o la Allianz, pero que vende seguros, o sea, de un tamaño similar a AXA o Allianz, pero vende seguros en los países del Asia Pacífico, espectacular, no lo capturas. O vamos a bancos, o sea, Singapur, plaza bancaria, espectacular, espectacular donde las haya, pues el 70% de negocio se lo llevan los tres bancos de Singapur. Oiga, pero no están ahí el HSBC, el Credit Suisse y pum, 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 si están todos, y el Standard Charter, están todos, pero el 70% de negocio se lo llevan ellos, el United vs. Bank, por ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando? Hombre, pues, a ver, recordemos aquí, no hace tanto, cuando aquí la banca extranjera quería venir, tenía limitaciones. Pues lo mismo están haciendo en estos países. Si tú eres un banco extranjero y vas a Singapur, te van a decir, muy bien, sí, sí, pero no habrá más de 25 oficinas. Y los otros tienen el triple, bueno, pues eso está ahí. Pero es que lo mismo les pasa a los bancos de Singapur cuando van a Malasia, que está al lado, que también les limitan la apertura de oficinas. Entonces, quiero decir que una parte del crecimiento se captura vía desarrollados, y una parte muy importante, no, se tiene que capturar invirtiendo allí. ¡Gracias!